Saludos cordiales mis amigos que siempre están pendientes de la cámara viajera de Faustino Pérez Quiero decirles que en esta ocasión les he traído acá a lo que es el municipio La Villa de Delicias de Concepción Para que usted vea como estaba Delicias cuando usted la dejó Y como se encuentra ahora Quiero invitarle a que esté conmigo en un pequeño recorrido En esta breve travesilla de lo que es Delicias de Concepción Hay un camino por andar Hay un pueblo que te ofrece su amistad Tu país Con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país Con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país Tu país No hay que marcharse lejos para ver el sol brillar Ni buscar otro rincón, miel azul en otro mar Ni buscar en otras gentes la verdad Hay un pueblo que te dejas Hay un pueblo que te llama La que debes atender Hay un pueblo que te grita Quédate Tu país Con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país Con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país Tu país Hay un pueblo que te llama Y al que debes atender Hay un pueblo que te atender Hay un pueblo que te grita Quédate Tu país Con sus virtudes Tu país Con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país Con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas. Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas. No hay que marcharse lejos para ver amanecer, ni buscar otro lugar, ni otro vino que beber, ni otras gentes que te puedan comprender. Hay un pueblo que te brinda algún camino por andar, hay un pueblo que te ofrece su amistad. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas. Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas. Tu país, tu país. No hay que marcharse lejos para ver el sol brillar, ni buscar otro rincón, mil azul en otro mar, ni buscar en otras gentes la verdad. Hay un pueblo que te llama, la que debes atender, hay un pueblo que te grita, quédate. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas. Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas. Buenas noches, tu país. Tu país, tu país. Hay un pueblo que te llama y al que debes atender Hay un pueblo que te grita, quédate Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Delicias de Concepción es una vía de gente muy laboriosa Gente muy altruista, gente muy alegre Cuenta con un aproximado de 4,500 habitantes Se encuentra en el corazón del departamento de Morazal Desde esta bella población de Delicias de Concepción Esto es la Cámara Viajera de Faustino Pérez